Bueno, pues el otro día me mencionaron en una radio de Trialdón. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y nada, como he dicho en la introducción, el otro día me mencionaron en una radio de Trialdón. Se trata del nuevo podcast que está llevando a cabo parte del equipo de Trialetas en Red, que son amigos, una página en la que escribo yo también. Y nada, pues el podcast consiste básicamente en que es un programa semanal en el que varios redactores de Trialetas en Red van a discutir sobre distintos temas de actualidad, relacionados con el mundo del Trialdón. Y básicamente, pues esta semana fue su primer programa. Y me mencionaron, pues, para hablar de mí en el segundo podcast, que será pues esta semana que entra. Y hablarán de mí y de mi página web y nada, pues me gustaría enseñaros así un poquillo qué fue lo que dijeron. Uno de los blogs más destacados, más interesantes del mundo de nuestro deporte, que es el blog diario de un campista. Un blog formado por varios redactores, entre ellos Ricardo Sánchez, redactor de Trialetas en Red, precisamente. Y que incluye contenidos de Trialón, ciclismo, mountain bike, running, natación y trail running. El grandísimo Ricardo Sánchez, amigo de esta casa, seguramente lo vamos a traer. Y aquí este aviso de que la semana que viene vamos por ti. Y nada, pues eso fue lo que tuvo que decir de mí, pues David Jiménez, Gonzalo Marchena, que a mí me hizo muchísima ilusión, no me lo esperaba en absoluto. Me mandaron un WhatsApp después diciéndome, oye, mira el podcast, échale un vistazo. Y yo pensé que era más bien por el estreno que por otra cosa. Y ya cuando vi que ahí mencionaron y todo eso, pues me hizo muchísima ilusión. Mis padres y todos se enloquecieron y tal. Y nada, pues me he permitido la licencia de tomarme mi propia venganza personal. Porque mañana, el día siguiente, después de la publicación de este vídeo, que será viernes, pues el sábado haré una publicación en mi blog, en Diario de un Campista. Absolutamente todo lo tendréis en la descripción. El podcast, la entrada mía, el blog, la página de Trialetas en Red, el Twitter de Transiciones, absolutamente todo. Y nada, pues ahí, en una entrada que publicaré el sábado, mostraré un poco lo que es mi venganza personal pues contra todo el equipo de Transiciones y Trialetas en Red. Y nada, Gonzalo, Pablo, Nuria, David, yo voy contra todos vosotros. Así que preparaos, porque bueno, vais a tener a un invitado de excepción cuando me queráis llamar allí. Y todas las cosas que iréis organizando. Y nada, ya tendremos que hablar nosotros. Así que nada, que disfrutéis de esta semana. Enhorabuena por el éxito que está teniendo el programa. Espero que tenga muchísimas ediciones más. Y nada, que por aquí, por el sur, aquí en España, en Sevilla, tenéis un amigo, un colaborador y para todo lo que queráis. Escribo menos de lo que yo quisiera, juro que eso voy a intentar cambiarlo. Y nada, pues eso, lo dicho y a ver qué es lo que publico yo mañana.